Bueno, pues aquí tenemos un mapeo en dos dimensiones con el mapa, con la aplicación DroneDeploy, ¿vale? Esto significa que es un mapeo en dos dimensiones hemos dicho y en tres dimensiones se puede hacer para infinidad de cosas y proyectos. Por ejemplo, en este mapa en dos dimensiones, a raíz de Google Maps, yo selecciono la zona predeterminada que quiero ensayar, en este caso hemos cogido un castillo, la localización en Puebla de Almenara en Cuenca, ¿vale? Toda la parte que veis en color más vivo es la parte seleccionada que le he hecho yo al dron, le manda la orden, él te hace unos tipos de seguimientos, ¿vale? Y te va echando una foto, depende, tú se lo pongas cada uno, dos o cinco segundos, lo suyo es ponerla cada dos segundos, te va echando una foto, hace un recorrido y él mismo, con esas mismas fotos, solapa una foto con otra y te hace un orto, se llama un orto mosaico, que en este caso es, como lo estáis viendo, en dos dimensiones y ahora más adelante, cuando os termine de explicar este en dos dimensiones, lo vamos a ver en tres dimensiones, ¿vale? Como os he dicho, se puede usar en infinidad de proyectos, sobre todo para tipos de agricultura, mediciones, proyectos de cultivo, el mapa en tres dimensiones se puede hacer en proyectos de construcción, sistema topográfico, ¿vale? O sea, todo lo que se le pueda imaginar, ahorramos tiempo, ¿vale? Y dinero para el proyecto topográfico y de cultivos. Bueno, pues como veis, ¿vale? Luego aparte de él echar las fotos, lo aconsejable es echar más fotos en sistema orbital, ¿vale? para que te solape más fotos y cuanto más fotos tengamos, más nitidez tiene. Como veis, como veis, por ejemplo, la imagen de Google Maps del satélite, ves las piedras de las ruinas del castillo en borroso, pero si os fijáis, por ejemplo, las fotos ya hechas con nosotros, ¿veis la diferencia? La nitidez que tiene, o sea, es abismal. Vemos todas las piedras y esto está hecho a una altura de 40 metros, ¿vale? Cuanto más bajo vuele, más nitidez tiene. Entonces, vamos a ir enseñando un poquito a poco las características básicas para no profundizar más. Y entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos plant heart, que es salud de la tierra, ¿vale? ¿De qué nos puede valer esto? Bueno, pues tenemos una finca o cualquier proyecto que queramos de cultivo y el sistema nos dice, no, a ver, no es una exactitud 100%, ¿vale? Es una actitud aproximada que hace del terreno y te dice la salud de la tierra donde, como vamos a ver, los colores rojos, como vemos aquí en la gráfica, son los colores donde menos fertilidad hay en la tierra y donde es más probable que no germine nada si queremos plantar algo. Y las zonas verdes es la zona donde más posibilidades tenemos que, que si plantamos algo o tenemos un regadío, pues florezca. Como veis, casi todo son árboles, ¿vale? Todo lo que te salen árboles. Y luego tenemos aquí su propia escala, ¿vale? Y luego si queremos también podemos usarlo como elevación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues le pinchamos aquí en elevación y nos indica que la zona azul más oscura es la parte más baja, ¿vale? Como esto es un castillo, sabéis que la fortaleza siempre estaba en alto. Y luego la parte del castillo más los muros, como veis, está ya en un rojo muy oscuro, ¿vale? Entonces, aquí en la escala tenemos otra vez otra escala donde el punto más bajo lo encontramos a 898,09 metros y el punto más alto lo encontramos a 923,96 metros. Aquí lo dicho, podemos utilizarlo pues tipo construcciones, proyectos, así que le quitamos el este en la elevación y luego tenemos aquí unas herramientas de las cuales luego en el mapa en tres dimensiones también nos saldrá, como por ejemplo. Podemos saber que, imaginaros, hemos comprado una parcela y no sabemos en qué punto exactamente pues tenemos, imaginaros, pues encontramos un pozo de agua, pues le damos a la localización, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pinchar aquí el aljibe, pinchamos aquí en el centro y el aljibe nos dice que está a unas coordenadas, ¿vale? A estas coordenadas y se encuentra a 912,4 metros. Aquí nos salen las fotos que ha echado el dron al hacer la foto ortomosaica, ¿vale? Y con estas coordenadas nos dice exactamente el punto donde está. Esto es, o sea, exactitud, más exacto lo puede ser 100%, ¿vale? Luego, tenemos otra opción que es medir distancia, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginaos que quiero hacer un vallado de la finca, pues como aquí vamos a medir lo que nos puede medir este muro. Y aquí nos dice que mide 18,7 metros, está a estos grados norte con este porcentaje y también nos dice que desde el punto que ha empezado al punto que ha acabado ha empezado a 912 metros y se ha elevado a 918 metros, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, aquí como no lo he ampliado hay una diferencia de, como veis, lo he puesto fuera del muro y aquí lo he puesto por encima. Si lo hubiera puesto un poquito por debajo como veis, 912 metros, 900 tal, 911, ¿vale? Entonces, este calcula si, claro, subes por encima del muro, ¿vale? O sea, es una medición exacta 100%, ¿por qué? Porque cuanto más amplíe y más haga la medición, más exacto puede ser porque puede, nos podemos ponerlo en esta piedra que está a lo mejor a 30 centímetros más alta, ¿vale? Hasta el final y nos mide, pues la diferencia que hay en altitud. O sea, el sistema en sí es brutal. Luego podemos medir áreas, por ejemplo, el área, vamos a poner esta torre. Todo esto que os estoy diciendo es un ejemplo, ¿vale? Luego vosotros lo podéis deducir como veáis. A ver. Entonces, esto es un área de 86 metros cuadrados, ¿vale? Que en dos áreas puede llegar a los 186 metros cuadrados. O sea, luego podemos medir hasta volumen. Luego todo esto ya nos lo explicaré porque tenemos las mismas especificaciones en el mapa 3D, ¿vale? Luego podemos medir volumen. Por ejemplo, este no lo quiero. Vamos a borrarlo que se ha borrado sin querer. Aquí. Perdón. A ver si nos sale, si no, bueno, lo vuelvo a repetir. Bueno, aquí podemos, vamos a borrarlo. Vamos, vamos, vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis. Vamos a hacer un cubo, ¿vale? Aunque aquí, como veis, hay ruinas dentro. Pero bueno, para que os hagáis una idea, si esto fuera exactamente un cubo. Si esto fuera exactamente un cubo. Ahora, ¿vale? Mide 18 metros cuadrados el cubo. Y tenemos un volumen de casi 45 metros cúbicos. Así que, pues, no sé, hacer una piscina, una fosa, lo que podráis imaginar. Ya os lo digo, lo que podáis imaginar ahora mismo, pues eso, lo estoy enseñando así por encima. Y ahora vamos con lo que realmente es una pasada. Y es el mapa en tres dimensiones. Va a tardar un poquito en cargar, ¿vale? Porque esto ocupa muchísimo. Y como veis, toda la... Donde se pierde la imagen es la zona donde no está... Donde no está... No ha hecho las fotos y lo ha solapado para hacer el rotomosaico. Y aquí ya va cargando. Aunque lo empecéis a ver pixelado, ahora empieza a cargar. ¿Vale? Y os lo digo. Cuanto más fotos hagamos... Más nítidos sale. Como podéis ver, aquí se ve un tipo de rehabilitación. Se ven hasta las sombras, ¿vale? Y aquí se ve un tipo de rehabilitación. Y aquí lo que os he explicado. Tenemos todo tipo de mediciones. ¿Vale? Eso sería como un mapa un poco más empixelado. Hemos hecho una media de 300... Hemos hecho una... 367 fotos. Y... Y aquí podéis ver... Ahora acá carga un poquito más. Que antes lo veíais con... Defecto y por las puertas. Los pasadizos. Podemos ir por detrás. O sea... Aquí hay una escalera para la puerta. Mira la entrada de... Por donde se entraba el castillo. Es realmente asombroso. Lo que se puede aprovechar este programa. Venta de viviendas. Inmobiliarias. Proyectos. O sea... Esto es lo que se llama un mapeo en tres dimensiones. Así que... Pues nada. Esto... Esto es. Y espero que os haya gustado.